¿Qué era esa? Fue una noche increíble. Disculpa que no te pueda llevar al trabajo. Me sentaré en mi estudio hasta que te vayas. Ah, está bien. Tomaré el autobús escolar. Espera, ¿qué? ¿Tú conduces un autobús escolar? No, tonto. Tomo el autobús. Voy en la preparatoria. ¿Qué demonios? Dijiste que tenías 23 años. Sí, y tú dijiste que me amabas. Bueno, me ganaste en esa. Oye, Quagmire, disculpa la molestia, pero estamos siguiendo un caso. ¿Tuviste sexo con esta menor de edad? No quiero ir a la cárcel, pero realmente quiero llevarme el crédito. Quagmire, me temo que estás arrestado por violación de menores. Está bien, pero déjame enviarle a mis amigos las fotografías que le tomé anoche. ¡Oh, sí! ¡Pum! Me das asco. Arréstalo. Tenemos toda la increíble evidencia que necesitamos. Por favor, prosiga, señor Quagmire. Miren, sé que todos me están juzgando hoy, pero antes de que lo hagan, quiero que sepan que mi infancia fue muy difícil. Mi padre era un militar, así que nunca estaba en la casa. ¿Y mi mamá? Bueno, digamos que era un poco promiscua. De hecho, mis problemas comenzaron el día que nací. ¡Mueh! 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 Es un niño, señora Quagmire. ¡Oh, eso es maravilloso! ¿Cómo se siente? Excitada. Muy excitada. ¿Puede meterlo para que lo puedas volver a sacar? Nací nueve veces ese día. Y las cosas no mejoraron. La única forma en que me aprendí el alfabeto fue con los nombres de los tipos que se acostaban con mi mamá. Art, Bob, Chet, Don, Ed, Frank, Gus, Hal, If, John, Ken, Luma, Nerox, Pat, Queen, Trump, Sam, Tom, Ulf, Big, Walter, Xavier, Yasi, Sick. Esos son solo algunos, pero existen muchos más. Fue horrible. Yo no fui a mi graduación de preparatoria, pero mi mamá sí. ¿Qué tal si me acuesto con ella en la limusina y la regreso en 20 minutos? No, por favor, Ronnie, compró el vestido. Como verás, su señoría, gracias a mi madre no tuve la oportunidad de ser normal. Mis instintos carnales desviados son el resultado de ser criado por una pervertida. Lo único que le pido es que me perdone como mi niñez nunca lo hizo. Daddy Queen cierra en 10 minutos. Señor Quagmire, su historia es muy triste, pero eso no justifica sus acciones. No tengo otra opción que condenarlo a 20 años en prisión. ¡Oh, no! ¡No lo hará! ¿Mamá? ¿Kristal? ¡Ja! Se ha acostado con todos los presentes. ¡Suscríbete al canal!